Hemos llegado a la unidad 4 de la materia Procesos y Modelos Gerenciales. En esta oportunidad hablaremos de los modelos gerenciales basados en los colaboradores. Seguramente si habrán escuchado el modelo Empowerment. Empowerment, suena como a superhéroe. Empowerment, empoderar a los colaboradores, gestión de capital intelectual dinámica en acción. Y del Coaching, el Coaching es muchísimo más conocido. El Coaching es una forma de entrenamiento, de aprendizaje, un modelo en el que los colaboradores explotan todo de sí. Todos los conocimientos, todas las habilidades, todas sus capacidades puestas al servicio de una compañía. Mediante una persona que lo lidera, que les enseña a sacar todo, a revisar que ellos son más de lo que en este momento entienden. Y estoy seguro de que les va a gustar. Coaching, Empowerment. Modelos Gerenciales, Pensados y Organizados, Fundamentados, Orientados desde el personal. Desde la relación que tiene el personal con la compañía y todas sus capacidades. Estoy seguro que lo van a disfrutar. Nos vemos en la quinta y última unidad de la materia. Muchas gracias. 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 Gracias.